Uno de los grandes misterios de la temporada 5 definitivamente es el tema de los akumas Y esto más que nada por el hecho de que cada capítulo tiene el concepto de un kwami, ¿vale? Por lo tanto aquí la pregunta sería, ¿quién va a ser akumatizado o akumatizada en cada capítulo? Suponiendo además también que hay varios personajes que aún no han sido akumatizados hasta el día de hoy Pues en este video trataremos de resolver ese misterio en particular Diciéndote qué personajes pueden ser akumatizados en la temporada número 5 en cada capítulo O al menos en la mayoría Porque muy probablemente no serán akumas normales Vendrán quizá con el poder de cada miraculous o usarán cada miraculous De manera que Lady Bajikat Noir van a recuperar cada uno de ellos en cada capítulo, ¿vale? Pero aquí entonces entra un misterio ¿Gabriel es lo suficientemente tonto como para darle un miraculous a cada akuma a pesar de que ya perdió varios? Esa también es una duda muy grande, créeme Pero bueno, trataremos de resolver este misterio Estos son los akumas que aparecerán en la temporada número 5 Y serán más fuertes que los que han aparecido hasta el día de hoy Vamos a empezar Tenemos ya la lista de capítulos de la temporada número 5 Eso es cierto, ¿vale? Ahora bien, vamos a tratar de empezar a darles forma a cada capítulo Tenemos el capítulo número 1 Evolución Creemos que aquí no va a haber alguna akumatizada A pesar de que Thomas Astruc mencionó que cada capítulo tiene que tener una akuma Porque básicamente eso es lo que le exigen las televisoras Yo creo que en este capítulo tendremos alguna akuma muy de relleno Creo que este capítulo será muy diferente a todo lo que hemos visto Ya que particularmente aquí probablemente Gabriel viajará en el tiempo al pasado o al futuro Creo que el akuma que aparezca acá será de relleno Al final de cuentas el miraculus del conejo También si lo vemos en esa perspectiva Es el único miraculus el cual todavía no tiene una portadora O sea, sí la tiene Bonix, claro Pero la Alyx del presente aún no lo tiene Creo que este capítulo terminará justamente con Alyx teniendo su miraculus Y el akuma que aparezca acá no tendrá relevancia Y tampoco es como que creo que va a usar el miraculus Creo que Bonix y Marinette Si es que Bonix aparece Recuperarán el miraculus por cuenta propia Y notándoselo a un akuma como tal, ¿vale? Luego tenemos el capítulo multiplicación Que es el segundo En este capítulo creo yo que señor pichón podría ser ese akuma que aparezca Mucha gente menciona que esto se nos fue spoileado al final de Time Target Donde particularmente señor pichón hablaba sobre las ratas Y como particularmente el miraculus del ratón Pues hace más o menos alusión a ello Y también a una posible multiplicación Pues la gente cree que entonces el señor pichón se convertirá Ahora en el señor rata con este miraculus Y va a tener los poderes de multiplicar ratas, ¿vale? ¿Tiene sentido? Claro que sí tiene sentido Pero no sé si estoy muy seguro de esto Porque también puede ser Milen con este miraculus Y multiplicar a un montón de horrorificadoras, ¿vale? Realmente las posibilidades son demasiadas Incluso también podría tenerlo algún otro personaje Como por ejemplo Gabriel Agreste Y multiplicar kwamis akumatizados Que también es otra teoría que es muy popular Así que realmente yo me decanto más por señor pichón Tenemos luego capítulos muy variados, ¿vale? Como por ejemplo Destrucción, ¿cuál es el 3? En el cual yo creo que podría haber también un akuma de fondo o de relleno Ya que creo que este capítulo se centrará muchísimo más En el desarrollo de Adrien y lo que sea que le pase Incluso aquí creo que Amelie podría ser akumatizada Con algunos poderes destructivos No necesariamente de un miraculus Porque si lo vemos de ese modo Black sigue con Adrien Así que Gabriel no tiene a su disposición este miraculus Pero dado que trata de Destrucción y de Cat Noir A lo mejor tiene algo que ver con Félix y Amelie A lo mejor aquí Adrien se da cuenta De que tiene que ir con Félix o algo así Y el akumatizado, o bien podría ser Félix Que ya vimos que Gabriel lo intentó en la cuarta temporada O también podría ser Amelie que ya vimos que particularmente No lo ha intentado pero no dudaría que lo intente, ¿vale? Repito, creo que este capítulo tratará de Adrien Y como los personajes más cercanos a Adrien son ellos dos Y que no han sido akumatizados Creo que podría ser cualquiera de estos Por ejemplo, tenemos otra opción muy loca Y es que en el capítulo del miraculus del cerdo Que han pensado sobre la posibilidad de que Sandboy sea el akumatizado Y que en lugar de mostrarte una pesadilla como tal Te muestre lo que más deseas Pero forma de pesadilla Es decir, quizás Sandboy pueda obtener el miraculus del cerdo Y de esa manera te enseñe tu mayor deseo Pero distorsionado a una pesadilla, ¿vale? Ya no sería algo bonito Y ya no sería una pesadilla que tú tengas como tal Sino que sería un sueño pero en pesadilla Lo cual, bueno, sería un capítulo increíblemente loco Y viéndolo desde esa perspectiva Sí es posible Incluso si se animaran a hacer algo así Podríamos estar hablando de uno de los mejores capítulos del show Tan solo piénsenlo que incluso Sandboy pueda salirse de control Y afectar a Gabriel Agrest Y le muestre lo que más desea en forma de pesadilla Que sería quizá una Emily Agrest un poquito turbia o algo así Yo con eso me voy feliz y sería increíble Por ejemplo, el miraculus del zorro Que también tendrá su capítulo Así como todos los demás miraculus Puede caer a manos de Lila ¿Qué tal si Volpina es akumatizada una vez más? Pero ahora en lugar de tener los poderes de Volpina Tiene los poderes de Rena Rush Ahora sería una akuma con los poderes del zorro de verdad Creo que Lila podría ser una candidata excepcional ante esto Aunque también está la posibilidad de que sea Alia Porque al final de cuentas Gabriel sabe que Alia sería teniendo el miraculus Y quizá la akumatice Y quizá le dé el miraculus del zorro Pero no creo porque sería muy tonto Por su parte akumatizar a alguien Que sabe que ya se ha liberado de una akumatización Como lo hizo Alia en Gang of Secrets Así que no creo que sea Alia Creo que será Lila El capítulo del miraculus del buey Del toro Podríamos tener al gorila Por ejemplo No sé si lo han pensado Pero el gorila es un personaje muy fuerte Tan solo imagínense ¿Qué haría con el poder del miraculus del buey? Prácticamente nadie se le podría acercar a alguien así Incluso podríamos tener a corazón de piedra una vez más Y nadie se le podría acercar Así que por ahí podría haber algo Realmente creo que el miraculus del buey Puede caer en cualquier akuma Ese es un poder que no particularmente uno podría usar Y que se combina con alguna akuma o algo así Sino que creo que podría caer en cualquiera Y podría protegerlo Así que el akuma de este capítulo Es un poco raro Por ejemplo hablando de los personajes Que no han sido akumatizados Tenemos al príncipe Ali A la mamá de Alia A XY Al profesor de artes Y como bien mencioné hace unos segundos A Amelie Y de estos Alguien que usa el miraculus del buey La verdad yo no lo consideraría tanto Creo que estos que no han sido akumatizados Y ya nunca van a ser akumatizados La verdad Creo yo Pero bueno ¿Alguna vez se han puesto a pensar Incluso en el poder de Monarch? Monarch es el nuevo nombre Que tendrá Gabriel Agreste En esta temporada ¿Pero qué pasaría si Monarch Tiene el poder particularmente De darle los poderes a cada akuma Pero sin necesidad de darles la joya? Es un poco raro De hecho si está muy extraño Porque está loco pensarlo Desde esa perspectiva Pero si es que Monarch Logra tener los poderes de los miraculus Y dárselos a sus akumas Sin necesidad de tener la joya Podríamos estar hablando De que para LadyBagicat No a recuperarlas Va a ser muy difícil No creo la verdad Pero también lo quise mencionar Como posibilidad Tenemos también el capítulo Del miraculus del gallo Y en el capítulo Del miraculus del gallo Tan solo imagínense Que el poder o el akuma Sea el búho negro El búho negro quiere ser héroe ¿Cierto? Pues qué mejor opción Que el búho negro Para tener el miraculus Que te permite tener Cualquier superpoder que desees Oye Viéndolo desde esa perspectiva Suena totalmente coherente ¿No es así? Así que El búho negro Con el miraculus del gallo Que incluso es un ave Podría ser una combinación perfecta Para mí no suena Nada nada descabellado ¿Por qué dárselos A los antiguos portadores? ¿Vale? Entonces Creo que Gabriel Va a optar por dárselos A antiguos akumas Más que akumatizar A los que ya fueron portadores A excepción de algunos capítulos Como por ejemplo Está el capítulo De el miraculus de la cabra Creo que ahí por ejemplo Demo ilustrador Si puede volver a ser akumatizado Y en esta ocasión Gracias a sus habilidades de dibujo Puede combinar el poder De crear algo Crear algún objeto Con cualquier habilidad de dibujo Aunque viéndolo Desde esa perspectiva Creo que miraculus Cometió el error De que algunos akumas Parece ser que son Un poquito más poderosos Que los poderes De los portadores Por ejemplo Volpina puede hacer Cualquier ilusión Que desee Sin necesidad De que se le acabe El tiempo Para destransformarse O incluso Demo ilustrador Puede crear cualquier objeto Y limitado No solo uno Como el miraculus de la cabra Así que ahí El poder de Demo ilustrador Por ejemplo Es mucho más fuerte Que el poder de la cabra Si lo vemos De esa perspectiva Realmente no sé Por ahí Que podrían hacer Pero por ejemplo Otra teoría Que la gente tiene Es que el club De los invitados De Gabriel Agrest Que vimos en Gabriel Agrest Y que no vimos todos Pero por ejemplo A Audrey Bourjois Tomoe O Bob Roth Sean los que usen Los poderes De los miraculus Del zodiaco Así como Marinette Le entregó a sus amigos Cada poder De cada miraculus del zodiaco Gabriel entregaría A sus amigos Cada poder De cada miraculus del zodiaco Sería una dinámica Muy tonta Si a mi me lo preguntas Porque no creo Que tenga sentido Que Gabriel diga Ok mis invitados Mis amigos La gente más influyente De París Va a saber usar un miraculus Y los voy a akumatizar Realmente creo que no eh A excepción De algunos personajes Que particularmente yo Creo que podrían ser dos Audrey Bourjois Si puede usar el miraculus De la abeja Y ser akumatizada Es decir Ser una especie De style queen Con el miraculus De la abeja Creo que ese personaje Si tiene algunas posibilidades Por algo creo que También al final Del capítulo festín Les hicieron mucho énfasis Al momento en el que Templo de los miraculus Regresó Creo que tanto Audrey Bourjois Como Tomoe La mamá de Kagami Van a enterarse De este detalle En particular Y Tomoe La mamá de Kagami Creo que podría usar El miraculus Del dragón Quizá no convertirse En Ikari Gosen Como en la temporada 3 Que la verdad Ikari Gosen Con el poder del dragón Sería muy raro Y no lo veo De esa manera Pero Tomoe Con el miraculus Del dragón Es una posibilidad Enorme ¿Vale? Recordemos Que ya anteriormente Sus antepasados Habían tenido Un miraculus Por ejemplo Este personaje Que ya habíamos visto Así que La mamá de Kagami Con el miraculus Del dragón Se me hace algo Bastante coherente Si a mi me lo preguntas Por otro lado También tenemos Al akuma De Sabrina Que era una mujer Invisible No hablamos de Miraculer De la tercera temporada Sino hablamos De su akuma La primera temporada Pues justamente ¿Qué pasaría Si ella si vuelve A ser akumatizada Y le dan Los miraculus Del miraculus Que ya había usado Previamente Que es el del perro Si nosotros nos fijamos El capítulo Adoración El cual particularmente Es el concepto Del kwami Del perro Es uno de los últimos Capítulos Antes del capítulo Del pavo real Y antes del capítulo Del gallo Bueno ¿Qué pasaría Si para este momento Gabriel decide Akumatizar a Sabrina En esta mujer invisible Y a través del miraculus Del perro Que es la pelotita Trata de ir a encontrar Los otros miraculus Para que nadie Se dé cuenta Y a traerlos Con la pelota Hacia Sabrina Para que luego Ella se los dé Miren Se me acaba de ocurrir Esa teoría Y no lo veo tan Descabellado Si lo vemos Desde esa perspectiva Así que Puede ser ¿Vale? Ya sería como Uno de los últimos Recursos Y planes De Gabriel Agreste Por otro lado También tenemos Por ejemplo Al miraculus De la tortuga Se han puesto a pensar Que quizá El maestro Fu Pueda regresar Y pueda ser akumatizado Una vez más En Furious Fu Pero a Furious Fu Se le conceda El miraculus De la tortuga Por ejemplo Incluso tenemos También a su novia Backwarder La cual de hecho Podría ser Una posible candidata A usar el miraculus De la serpiente Imagínense ustedes Backwarder Tenía también El poder De retroceder Un poco Pero ahora Con el miraculus De la serpiente Que también retrocede Oye No lo veo tan Descabellado Si lo vemos Desde ese modo De hecho Hasta tiene Todo el sentido Del mundo Si nosotros Nos fijamos El capítulo Intuición Que es el 15 Es antes Del capítulo Protección Que es el 16 El capítulo Intuición Hace referencia Al kwami De la serpiente Y bien Podría ser El maestro Fu Y marian Regresando a parís Marian Se vuelve a akumatizar En backwarder Y usa el miraculus De la serpiente El cual le permite Tener un poder De regresar El tiempo Más poderoso Y luego Tendríamos El capítulo Protección El cual es El kwami De la tortuga Pero ahora Con furious Fu Usando este Miraculus Y ya tendríamos Digamos El especial De estos dos personajes De marian Y el maestro Fu Regresando a parís Mira No lo veo descabellado Incluso Se mezcla Y se junta Así que por ahí Hay una teoría Por ejemplo También creo que Otro personaje Que puede ser akumatizado Con un poder Sumamente loco Es la doctora De los dinosaurios ¿Se acuerdan? Que es un personaje Nuevo Y que por algún motivo Hicieron su diseño Bueno Si hicieron su diseño Y es un personaje nuevo Podría ser akumatizado Con el poder del tigre ¿Qué pasaría Si a través De sus dinosaurios O a través De su akuma Tiene un poder destructivo Como el del tigre Con bestias Así de gigantes Como los dinosaurios Ya viéndolo así Todo es una posibilidad Enorme La quinta temporada Tiene posibilidades Infinitas Millones de combinaciones Por ejemplo La niña de Kuroneko Que ya sabemos Que es un personaje Que fue creado A partir de una niña Que si existió En la vida real O que si existe En la vida real De parte de la fundación Make a wish Ya incluso Tenía su propia Versión akumatizada Llamada Rhythm Ritmo ¿Qué pasaría Si su akuma Particularmente Es este Pero con el Miraculous Del mono A través del Miraculous Del mono Y de este Rhythm Puede justamente Alterar los poderes De Lady Diva hikanoar A la distancia Por ejemplo Son combinaciones Que se me han ido ocurriendo Conforme hacía este video Y conforme hacía el guion Definitivamente Dar un vistazo De akumas Para la quinta temporada Es una locura Y es muy difícil Porque como dije Las posibilidades Son infinitas Pero aquí Traté de darte Una posible teoría De quien podría ser Cada akuma En cada capítulo Y creo que no estamos Tan lejos Creo De la verdad ¿Vale? Creo que al menos Uno de estos Si que podría ser En fin ¿Tú qué teorías Tienes para los Akumas de la quinta temporada? Es como dije Muy difícil de predecir Porque ya no es Una akuma por capítulo Como tal Sino que también Tiene que ir mezclado Con cada Miraculous Y no sabemos Si en algún momento Incluso Gabriel Va a querer usar Un Miraculous Él O algo así Ya veremos Qué pasa Pero es un misterio Por completo Sin duda alguna La quinta temporada Se viene bastante loca Y súper interesante Respecto a este tema En particular Sin nada más que decir Yo me despido Del video del día de hoy Espero que les haya gustado Que les haya entretenido Sin nada más que decir De tu lado derecho Estará apareciendo Un video Donde hice un reto Con mi mamá Donde ella trata De adivinar Los poderes Que tiene cada portador De Miraculous Está muy divertido Y es especial El día de las mamás Ve a verlo Si quieres reírte un rato Y de tu lado izquierdo Estará apareciendo Un video Donde hablamos sobre El capítulo Revelación La revelación De identidades Probablemente Se llevará a cabo En ese episodio De la quinta temporada Ve a verlo Si quieres enterarte Del chisme completo Sin nada más que decir Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!